Estamos súper concentrados, motivados porque obviamente enfrentamos a un rival importante y es un buen partido para volver al triunfo, ojalá que se nos pueda dar. Creo que obviamente se puede mejorar, puedo mejorar yo, puedo mejorar el equipo en cuanto a su juego, pero es importante ir paso a paso, creo que el último partido nos va a servir para poder mejorar, para poner los pies en la tierra y saber que necesitamos hacer algo más si queremos pelear arriba. Es un técnico que tiene una gran trayectoria, ha sido campeón en diferentes países y esperemos que también sea campeón acá en Chile. La verdad es que esa es la idea de todo. ¡Gracias!